Luego de 10 años de gestión, por fin el Consejo Regional de Anca se aprobó por unanimidad la transferencia de las 72 hectáreas de terreno del proyecto especial Chinecas para la construcción del relleno sanitario que será ejecutado por la Corporación Japonesa Yaika en convenio con el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Esta decisión del Pleno Regional fue tomada en la sesión extraordinaria que se realizó en horas de la mañana de este viernes, donde el alcalde Valentín Fernández Bazán y sus funcionarios presentaron este importante proyecto. Vale detallar que de las 72 hectáreas, 52 que ya vienen siendo utilizadas como el botadero municipal serán recuperadas por la Corporación Japonesa, mientras que en las 20 restantes se construirá la planta de tratamiento de residuos sólidos, proyecto que está valorizado en 15 millones de soles. Con la transferencia de estas áreas, que era el último que faltaba para que se realice el sanamiento de los terrenos y posteriormente se inicia la ejecución del relleno sanitario, también se mejorará el servicio de recojo de basura en el distrito, pues el proyecto incluye la entrega de camiones compactadores para el municipio.